¿Cómo actualizar los datos personales desde la aplicación EDUS? Ingresar a la aplicación. Dar clic en la opción Datos personales. Seleccionar la opción Información personal. Se abrirá una ventana que contiene todos los datos personales registrados en la aplicación móvil. Para actualizar la información personal, dar clic al ícono de lápiz que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. De esta forma, podrá reemplazar los datos que se desean modificar. Una vez modificados los datos personales, recuerde guardar la información. El cambio se habrá realizado exitosamente. Recuerde que la aplicación EDUS solamente permite modificar el número telefónico, correo electrónico, dirección de domicilio y área de salud de adscripción. Y se puede realizar solo dos veces al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!